bien y continuamos con el tercer vídeo para el módulo 2 con los ejemplos vamos a ver un poco más sobre la anotación autowitted acá hay varios ejemplos ya ejemplos que hemos visto, personas entonces se puede utilizar la anotación autowitted sobre un atributo obviamente el método set ya no es necesario simplemente se anota sobre el atributo del bin que queremos inyectar en la clase en este caso la clase personas también se puede usar esta misma anotación sobre el método set entonces en este caso ya no se anota sobre el atributo sino directamente sobre un método set también se puede usar sobre el constructor acá tenemos el constructor persona que pasa por argumento, el bin y dirección y utilizamos autowitted o bien sobre un método cualquiera arbitrario algún método arbitrario también se puede utilizar la inyección con autowitted otros ejemplos el postconstruct que ya habíamos hablado es importante en el POM-XML en el POM-XML agregar la dependencia para las anotaciones propias de la plataforma Java entonces acá agregamos Javax annotation para poder utilizar el postconstruct y el predestroy ahora este ejemplo nos vamos a persona desinyecta dirección pero dirección va a manejar los eventos postconstruct y predestroy entonces acá tenemos un proconstruct acá un método este método se va a ejecutar justo después de que el bin dirección haya sido creado por el contenedor de Spring y lo que hacemos acá es modificar la ciudad entonces muestra la ciudad anterior y después muestra la ciudad cambiada en este método y lo mismo con destroy es una anotación por clase un postconstruct y un predestroy entonces para ver el ejemplo en acción vamos a instalar con maven install luego lo vamos a ejecutar el mail entonces el ciudad anterior Santiago y nueva ciudad Viña del Mar eso se hace dentro del postconstruct y luego se destruye el objeto bien el predestroy en ningún momento se ejecuta ya que no se ha cerrado el contexto del contenedor de Spring entonces para poder forzar el el término acá podríamos por ejemplo podríamos cambiar acá en el en la clase main el tipo y al final acá le ponemos close 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 entonces ya de esta forma estamos cerrando el contexto de la aplicación por lo tanto va a eliminar distribuir los bins entonces ahora ahí se fijan que ahora una vez que se crea el bin se inicializa el postconstruct bueno muestra los datos y después cierra el contenedor cierra ¿no cierto? y va a destruir los objetos hacer algo antes de que se destruya el objeto de dirección entonces en el ejemplo como es un sencillo no cerramos el el contenedor para finalizar pero si es una buena práctica bien continuando con los ejemplos veamos un poco la anotación inject ya es muy parecida a auto weird pero con el estándar de java enterprise dicho acá tenemos la clase persona y lo que hace es inyectar ya inyectar y justamente acá estamos usando los qualifiers entonces acá estamos seleccionando que dirección vamos a inyectar acá tenemos una interfaz dirección vamos a ver al título la interfaz entonces y dirección una interfaz con el método get dirección completa por lo tanto vamos a tener dos implementaciones de esa interfaz dirección campo y dirección ciudad ahora un ejemplo simple para poder explicar el concepto que hay detrás de auto weird entonces a dirección campo le vamos en el bins le vamos a indicar el id y le vamos también a indicar para la dirección ciudad ya tenemos dos direcciones ambas implementaciones de la interfaz dirección entonces en clase persona yo puedo inyectar una u otra entonces a través de qualifier yo indico mediante el nombre del bin el id cual vamos a seleccionar en este caso dirección ciudad y acá podemos usar inyect o bien auto weird eso independiente al qualifier este ejemplo está con inyect también importante si vamos a usar inyect tener la dependencia de inyect en el pom xml bien como siempre vamos a instalar para generar el proyecto como ven install una vez que finalice ya podemos ejecutar con java application y nos inyecta la dirección ciudad ahora le vamos a cambiar por la dirección campo y vamos a volver a ejecutar fijan lo que ya hay es pirke que corresponde a la dirección de campo simplemente usando qualifier y se indica el identificador del bin de la implementación hay más ejemplos pueden ver acá qualifier uno spring qualifier dos lo pueden analizar por ejemplo el uno también acá estamos usando ya autowire en vez de inyect pero es el mismo ejemplo fijan es el mismo ejemplo luego tenemos el spring qualifier dos dirección campo y dirección ciudad pero acá indicamos el nombre del calificador mediante el elemento anidado en bin qualifier y le damos el nombre de ese calificador en vez de usar el id del bin entonces ahí simplemente usamos campo o ciudad utilizando qualifier ahora para complementar un poco más los qualifiers vamos a modificar el spring qualifier dos y vamos a eliminar acá primero vamos a cerrar todo ahora vamos a abrir el bins .qml y vamos a borrar acá vamos a eliminar estos dos bins que están mediante qml y vamos a hacer esto mismo pero usando anotaciones simplemente vamos a tener incluso persona persona también la vamos a definir como con anotaciones entonces primero persona ahora va a ser un bin anotado con component y component se le puede dar un valor un valor que sería el identificador es como el id que usamos en el qml le ponemos persona 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 luego tenemos lo mismo para campo y acá le vamos a poner campo y acá ciudad entonces con unos pequeños cambios ya tenemos todo usando anotaciones simplemente el qml es para configurar el annotation config y además habría que agregar el component scan entonces acá vamos a agregar el component scan contest component scan bueno incluso bastaría tener solamente el component scan porque de forma automática el component scan va a incluir el annotation config entonces sería redundante tener el annotation config aunque tampoco no estaría mal pero lo podemos omitir entonces ahora la idea es que todas las clases que están dentro package ejemplo la va a escanear va a leer sus anotaciones de componente ¿no es cierto? y en persona también y acá le vamos a poner ciudad que hace referencia a qualifier ¿no es cierto? al component con el nombre ciudad entonces ahora vamos a maven clean maven install y vamos a ejecutar ya application y ahí está fija ciudad ahí está el mismo ejemplo pero 100% usando anotaciones hay otro ejemplo que pueden estudiar y analizar por ejemplo el robot usando anotaciones acá están todos los implementaciones con con component cada uno con su nombre y la idea de este ejemplo es cada clase forma una pieza un artefacto del robot y construye ¿no es cierto? el robot ya tenemos la clase robot implement ¿no es cierto? se inyecta con los qualifiers cada uno de los componentes luego tenemos un post construct donde se asignan el el tipo ¿cierto? de brazo pierna y luego se mueve cada uno de los componentes y también está en su versión XML bien y para finalizar vamos a ver rápidamente el ejemplo qualifier pero con anotaciones customizadas que nosotros podemos crear por ejemplo aquí tenemos nuestro qualifier que es una anotación propia con target es decir que se puede usar sobre atributos y sobre es decir sobre campo o atributos de la clase en tiempo ejecución y del tipo qualifier o calificador entonces vamos a anotar con qualifier y un nombre de calificador cada una de nuestras bins en este caso en vez de usar el anotación el ejemplo está con XML entonces qualifier el tipo nuestro qualifier y le asignamos un nombre un valor entonces es otra forma de crear un calificador customizado bien llegamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en los foros les habló Andrés Guzmán el profesor del curso hasta la próxima ¡Gracias!